Mariano Mellado dijo, buen día, lo oye. ¿Podemos grabar esto para arrancar los programas? Buen día, lo oye, ¿qué hicieron anoche? Les canto a todos los que ven y los que oyen. Buen día, lo oye, qué bien se está. Con la calefa al palo estamos acá. Buen día, lo oye. Escuchan acá, buen día, hola Jacoba, nos gira un coche. ¡Espectacular! Hola.